En el arquetipo de la torre, como están mis pelos, cabellos revueltos, todo se derrumba y parece que al principio no hay una claridad del rumbo. Entonces, si estás en un momento donde ves el video en el curso o en tu vida con un cliente o consultante donde tiene que dejar sus antiguas creencias para ir hacia lo nuevo, no lo va a vivir así sueltamente, porque obviamente se va a querer quedar con lo que estaba bien, con lo conocido, con lo que es seguro, abierto a la seguridad y la confianza de lo que ya vivió. Pero la torre te viene a decir que no todo lo podés controlar, no todo depende de vos y que el cambio para este enigma que estás atravesando de este viaje de camino del héroe o heroína radica en que confíes en tu centro, en tu intuición y de ir más allá de lo conocido tomando en cuenta el arquetipo de ese loco que iniciaba este viaje que no quería ya lo nuevo pero con miedo sino con entusiasmo, bueno, ¿desde qué lugar? Entonces la torre te va a decir, tira esas creencias que no son compatibles con la vibración que querés emanar desechá, soltá esas estructuras que ya no van con la sociedad actual es como si quisiéramos vestirnos con los vestidos de damas antiguas es como si quisieras criar a tus hijos con los dogmas y creencias que tenían tus ancestras podés tomar con amor su educación, su legado, pero tu experiencia es la que vale por lo cual en el tarot lo que vas a ir viendo es que más allá de lo que leas lo que importa es la vivencia, tu propia experiencia de atravesar esas creencias que vas a desechar así que te animo, antes de que termines de ver el video, poner una pausa, anotar tus creencias sobre distintas áreas y después soltarlas, quemarlas o tirarlas porque sabes que por ahí no va más ¿te animás a tirar algo? hasta la próxima